¿No bajas? Sí, claro que bajos Pero cada veinte y tantos días Yo no le estoy diciendo que han dos meses y pico que lo he visto Bueno, pues ayer era No vas a ver ni dónde está cuando vaya a pasar ya Es que ya no existe la junquera, no han cerrado No, lo que va a ver son las vacas aquellas de la redonda Las va a ver fileteadas ya Y los caballos del área de los caballitos no están ya Mira que no se apaga la lumbre aquí, ni pa' Dios La del Ruan La lumbre, la hoguera aquella No se apaga ninguna No, no Al final quema la vaca Esos que son de piedra Yo, un billete de 500 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es lo que yo? Bueno, qué peligros las van a echar Bien ¿Cuándo hay fuentes en Cali? Para que estoy esperando ¿Cuántas? 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 Las instrucciones de emergencia en un tren. Cuidado, eh. Una, la mascarilla. Dos, mascarilla. Tres. Por aquí. Cuatro. Por el túnel. La la mazina. La mazina. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Más de estas cosas no están relacionadas con emergencia. El shuttle siempre viene a una parada control junto a un saludo leading al servicio de servicio, que ha sido diseñado específicamente para proporcionar un saludo en el caso de un incident. En caso de un incident, quedan en sus sillas, quedan calmes y seguen las instrucciones de la chef de tren. La chef de tren guida de ti fuera del carro de la club y... ... ... ... ¡Vamos! y y y y y